Buenos días, me da gusto volvernos a ver y estar en esta reunión de alabanza, una reunión de gozo, como escuchamos la melodía anterior, soy feliz, porque Dios está con nosotros, porque Dios está aquí, porque nosotros estamos en Él, en su presencia también. Sí, estamos muy contentos, no sé qué tanto estén ustedes contentos de vivir en esta tierra, ¿cómo sienten su vida? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? Yo sé que hay dolor a veces, yo sé que hay momentos difíciles, pero en términos generales, ¿cómo está su vida? ¿Hay gozo? Sí. Porque recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y cuando Dios está en nosotros, el Espíritu Santo también está en nosotros, lógico, ¿verdad? Son uno, no pueden vivir separados. Entonces, cuando Dios está con nosotros, hay gozo. Gálatas 5.22 están los frutos del Espíritu y después del amor está el gozo. Por si queremos tomar el orden en que están ahí escritos, ¿verdad? Pero el gozo es algo que debe llenar nuestra vida, debe nuestra vida estar llena de gozo. Aún en unas lágrimas, en un dolor, al fondo, allá atrás de ese dolor, hay gozo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios llena nuestras vidas. Porque Dios es el que resuelve nuestros problemas. Porque Él es nuestro apoyo, nuestro sostén, el hombro en el cual recargar nuestra cabeza. Él es. Y bien, pues, ¿qué tan contentos se sienten de vivir en esta tierra? Bueno, pues, vamos a ver cómo es que podemos vivir en el cielo hoy y todos los días, ¿ok? El mensaje se llama, hoy puedo estar en el cielo. ¿Qué les parece la noticia? ¿Sí? Entonces, podemos estar en el cielo. ¿Y cómo es eso? Ah, vamos a verlo en la escritura de Hebreos 10, de Elisio Nebo al 20. Encontramos la respuesta. Pero mientras, vamos a recordar algo importante. Vamos a recordar algo que se dio allá en el Antiguo, o que está en el Antiguo Testamento. Y lo vimos, lo vimos al estudiarlo, o lo estamos mirando al estar estudiando el Antiguo Testamento. Y por ahí encontramos algunas cosas importantes que nos van diciendo cómo es que podemos hoy vivir en el cielo. ¿Y por qué? Porque ese cielo está aquí en la tierra también. Vamos a ver, primeramente, la escritura de Éxodo 25, 9. En Éxodo 25, 9, dice lo siguiente. Dice, está dando Dios las instrucciones para construir el tabernáculo en el desierto. Cuando Israel caminó por 40 años en el desierto, Dios estuvo ahí con ellos y le pidió Dios a Moisés que hicieran un tabernáculo. Un tabernáculo para que Dios se manifestara en él. Y dice el versículo 9, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Así les dice Moisés a, perdón, Dios a Moisés. Así que el tabernáculo y el templo después, cuando Salomón construyó el templo, tenía la misma estructura porque se obedece a las mismas instrucciones. ¿Sí? Y entonces ese tabernáculo y ese templo representaban al cielo mismo. Entonces, el cielo empezó a llegar a la tierra. Ahora, ¿cómo ve? Dios, Dios llena su creación, lógico. Pero para que nuestras percepciones físicas, humanas, pudieran captar más a fondo cuál es la postura de Dios ante nosotros. De que podemos confiar en él, de que podemos encontrar todas nuestras soluciones en él, de que podemos solucionar todos nuestros problemas, satisfacer todas nuestras necesidades en él. Y por eso Dios viene, viene a manifestarse en la tierra y en el templo y en el tabernáculo estaba representado su trono, el cielo. Veamos, continuamos entonces. Entonces, el lugar santísimo, recuerden que tenía el templo y el tabernáculo tres partes, ¿sí? El atrio, donde se hacían los sacrificios, donde llegaba la gente. El lugar santo, ¿sí? Donde los sacerdotes podían entrar y, pues, ministrar ahí. Y el lugar santísimo, hasta el fondo estaba el lugar santísimo. Y en ese lugar nadie podía entrar. Solamente, el sumo sacerdote, una sola vez al año, después de hacer un rito grande de purificación, para poder entrar al lugar santísimo. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Ese día entraba y se volvía a salir. Y ya después no volvía a entrar para nada. ¿Recuerdan ustedes cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista? Su padre, Zacarías, era sumo sacerdote y le tocó entrar al lugar santísimo ese día. Y el ángel se le presentó y le anunció el nacimiento de Juan. Que salió mudo de ahí del templo porque no creyó, ¿verdad? Y salió mudo, así es que... Pero esa es la forma en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año, pero con una serie de ritos para purificarse. Así que el lugar santísimo representaba el mismo trono de Dios. Vamos a comparar algunas escrituras con Apocalipsis, donde vemos cómo describe el apóstol Juan el trono de Dios. Bien, la manifestación más pura de la santidad y la luz de nuestro Dios. Ahí se manifestaba. Y ahí se manifestó físicamente, ¿sí? Porque los israelitas pudieron ver la luz tan grande de Dios, ¿sí? Tan es así que en el día veían una nube ahí y en la noche veían fuego. Ahí estaba Dios presente entre ellos. El lugar era tan sagrado que sólo se podía entrar con restricciones. Ya sabemos cuáles son las restricciones. Las podemos leer en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el Éxodo también, bueno. Ahora, esto recordaba a Israel. Oiga bien, esto recordaba a Israel que sus pecados impedían entrar en la presencia de Dios. Fíjense bien lo que dice aquí, ¿sí? A los israelitas se les impedía entrar en la presencia de Dios porque vivían como hijos de pecado. ¿Sí? Pero hay otra cosa más importante. Sin embargo, Dios estaba ahí. Estaba en medio de sus pecados. Dios no es un Dios que castiga y que aparta. No, 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 no. A pesar de que no eran dignos, Él estaba ahí. ¿Sí? Recuerden que a pesar de que Adán pecó y no era digno de estar ante la presencia de Dios, Dios lo fue a buscar. Recuerden eso. Cuando Caín pecó, Dios lo fue a buscar. Entonces, Dios no, no abandona a sus hijos. Así como nosotros como padres si nos toca tener un hijo cabecilla, como decimos, ¿verdad? Lo queremos, lo amamos, nos duele, lloramos y pedimos a Dios porque, porque le vaya bien. Así. Cambia. Sí, además, y así es Dios. Entonces, ahí estaba Dios presente. ¿Sí? Pero claro, les estaba enseñando una verdad. ¿Ok? ¿Sabes qué? En esa condición en que estás ahorita, no puedes acercarte a mí. Solo con restricciones. Solo de la forma en que yo lo diga. Y así fue como se estableció cómo trabajar el día de la expiación. ¿Sí? El sumo sacerdote se purificaba a sí mismo, purificaba a los demás y entonces podía entrar al lugar certísimo. Ante el trono de Dios. ¿Sí? Bien. También estaba enseñándoles algo muy valioso. Estaba enseñándoles el perdón y la redención. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis hijos, ustedes han pecado, pero yo estoy aquí cerquita. Yo los acepto. Yo los amo. ¿Sí? Y claro, la redención la marcaba alguien más por ahí. Vamos a ver cómo es eso. En el mismo templo. Bien. Y lo más importante, también estaba enseñándoles la posibilidad de que se pudiera entrar al lugar santísimo sin restricciones. ¿Por qué? ¿Cómo es que el sumo sacerdote podía entrar? Es un ser humano igual que yo. ¿Cómo es que él sí puede? Bueno, él sí puede y eso nos marca que podemos entrar nosotros también. Claro. Con otras condiciones. Bien. Hoy, ya es una realidad en Jesucristo que podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar en el mismo cielo y podemos estar hoy en el mismo cielo. Ante el trono de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la escritura que da sustento a este mensaje. Es Hebreos 10, el 19 al 20. Dice así. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y aquí vamos a recordar por qué nos habla de una cortina. El lugar santísimo tenía una cortina en la puerta que separaba al lugar santo y al lugar santísimo. Y esa cortina era una cortina muy especial. ¿Sí? Entonces, aquí nos hablan, en Hebreos, que es a través de una cortina que podemos entrar. El sumo sacerdote tenía que abrir la cortina para poder entrar. ¿Sí? Y bueno, Jesús llevaba su sangre. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, llevaba sangre de corderos. Eso lo podemos estudiar. Ya lo conocemos, hemos leído muchas veces esas escrituras. Por eso, no nos vamos a detener nada por aquí. Pero recordamos nada más que esos corderos representaban a Cristo. Hoy Cristo ha entrado al lugar santísimo, pero de otra manera. ¿Sí? Y nos da una promesa. Podemos entrar porque Él ha entrado ahí. Bien, vamos a discernir un poquito acerca de esta escritura. Primero vamos a ver el versículo 19. El versículo 19 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hace rato les decía, porque el sumo sacerdote puede entrar y yo no. Bueno, hoy entro Cristo, ahora sí puedo entrar, porque Cristo me lleva a mí. ¿Sí? Él ha tomado mi vida, la ha hecho suya, me ha santificado, me ha limpiado. Ahora sí puedo entrar al lugar santísimo. Bueno, con su sangre. Con su sangre. Bueno, vamos a ver, es una imagen de lo que tenía el tabernáculo y el templo en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba vacío. Bueno, vacío aparentemente estaba el arca de la alianza. Adentro del arca estaban las tablas de la ley y una vara que rejuveneció, retoñó, que era de arón. Bueno, son símbolos nada más, pero que no nos traen nada, no nos dicen nada a nosotros. Simplemente representan algo grandioso de Dios en aquel tiempo. Hoy, esa arca ya no existe, ¿quién sabe dónde está? O si existe, ¿quién sabe quién la tiene? Y las tablas también. Así que, estas cosas materiales fueron una sombra de lo que iba después a venir. Y por eso Cristo hoy es el sumo sacerdote, que no nada más entra solo, sino que entra con todos nosotros al lugar santísimo, al mismo cielo. Bien, vamos a ver qué aprendemos de esto. Para entrar al lugar santísimo, era necesario franquear la cortina que la separaba. Lógico, ¿verdad? En Éxodo 26, del 31 al 33, nos habla precisamente de estas cosas. Éxodo 26, dice así. Éxodo 26. En el versículo 31 al 33, dice lo siguiente. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro, que estarán sujetos a cuatro postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en cuatro bases de plata. Versículo 33. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, habría que... El sumo sacerdote tenía que abrir la cortina para poder entrar. Bueno, entonces, para entrar había que meterse a una puerta a través de una cortina. Ahora, los materiales eran extraordinarios, ¿verdad? Los materiales eran extraordinarios. Ya vimos Éxodo 26. Dice, lo extraordinario de la cortina es que tenía un grosor de 10 centímetros aproximadamente. 10 centímetros. Era una obra de arte. ¿Quién la diseñó? Dios mismo. ¿Por qué lo diseñó así? Por un propósito. Entonces, era gruesísima. Así de gruesa la cortina. ¿Sí? Sí, así. Exactamente, lo grueso de la pared. Bien. Los materiales eran extraordinarios. Ya lo leímos ahorita. Bueno, no, 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 no lo leímos. Leímos en el Éxodo 26, 26, 19. Dice, ahí están los materiales. Dice así. Haz también 40 bases de plata. Pondrás dos bases debajo de cada soporte y harás las estacas que caen firmemente en las bases. Bueno, esos son los materiales que estaba utilizando Dios para diseñar su tabernáculo. Y se lo dijo a Moisés para que así lo hicieran los artesanos. No lo hizo Moisés. Lo hicieron los artesanos que Dios inspiró también en su mente. Les dio esos dones de artistas. ¿Sí? Y bueno. ¿Ya vimos de qué está hecha la cortina? De lino, de hilo, azul, púrgula. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más. En Hebreos 10, 20, dice que la cortina es el cuerpo de Cristo. Ya lo leímos hace rato. Dice así. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo. Entonces esa cortina representa a Cristo. Representa a Cristo. Para poder entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que entrar por Cristo. ¿Sí? Al abrir la cortina estaba haciendo uso de Cristo para poder entrar. ¿Sí? Bien. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es también la puerta. La puerta para poder entrar. Recuerden que el sumo sacerdote llevaba sangre de oveja. ¿Sí? Entonces Él es la puerta de las ovejas. Bueno, en otro aspecto más de nuestra relación con Cristo. Con el buen pastor. ¿Sí? Bien. Y también dice en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Nos unimos los conceptos que es la cortina, es la puerta, es el camino. ¿Por qué tiene que ser así? Porque por la puerta caminamos. Por el camino caminamos. ¿Sí? A través de la cortina tenemos que, si vamos a entrar al lugar santísimo, tenemos que abrir la cortina. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Él es el artífice de nuestra entrada al cielo. ¿Ya nos damos cuenta cómo entramos al cielo? ¿Podemos hacerlo hoy? Sí. ¿Sí? Sí podemos entrar al cielo. Vamos a seguir estudiando. Dice aquí que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, traspasó la entrada al lugar santísimo. Es decir, el cielo mismo. Y nos lleva en su ser, a toda la humanidad, a la relación y comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo. Los hebreos nunca vieron nada, los sumos sacerdotes que entraron al lugar santísimo, nunca vieron eso. Pero, sabían que no podían estar en la presencia de Dios sin purificarse, sin santificarse. Que ahí encontraban la luz verdadera, la luz de Dios, ahí manifestada. Que el arca de la alianza era una representación del trono mismo de Dios. Entonces, había cierta relación, nomás que era una relación en un terreno humano, en un terreno que no captaba en las mentes hebreas la magnitud de lo que significaba. Hoy sabemos qué significa estar en la presencia de Dios, en una relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo hemos estudiado en otros sermones, ya lo hemos experimentado. No sé qué tan grande y maravillosa ha sido su relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué tal se llevan? ¿O qué tal nos llevamos? ¿Sí? ¿Sí hemos captado eso? ¿Hemos experimentado la relación con Padre y con Espíritu Santo? ¿Podemos saber que no venimos a Cristo más que por el Padre? ¿Y que Cristo al recibirnos nos tiene asegurada la vida eterna? ¿Y que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros? ¿Verdad que sí? Bien, continuamos entonces. Entonces, podemos estar en el cielo las veces que queramos, y a la hora que queramos, la puerta está abierta para todos. ¿Por qué está abierta? Bueno, vamos a ver por qué. El versículo 20, que es lo que sigue, dice que cuando nos entraban en el 19, decía que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y el 20, dice, por el camino nuevo y vivo, que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Esta es una imagen de la cortina que está rota. ¿Sí? Porque es algo que sucedió, algo que, extraordinario que sucedió. Vamos a ver por qué. La cortina estaba hecha de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lino, lino, trabajado artísticamente. La gente que sabe de esto, o doña Belia sabe de esto, porque le gusta trabajar la tela. Podemos hacer maravillas con los hilos, con el estambre, con las telas. Podemos hacer muchas cosas. Por allá, por Aguascalientes, se da el deshilado. A mí, por Guanajuato, es sacarle los hilitos ahí, darle forma a la tela para que se vean bonitas. Ese es un trabajo de artistas. Y bueno, pues, esta cortina estaba hecha por un artista, que es Dios. Él la diseñó. Y le dijo a los artesanos cómo tenían que hacerlo. Bueno, les fue dando las instrucciones espiritualmente. Bien. El azul representaba al cielo en su pureza y manifestaba silencio, soledad, espiritualidad. Representaba orden. ¿Qué había en el lugar santísimo? Silencio, silencio por 364 días. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí estaba Dios. Porque se podía ver la luz en el día como nube y en la noche como llama de fuego. Entonces, que haya en ese lugar santísimo pureza, silencio, soledad, espiritualidad, orden. Cuando nosotros estamos trabajando con una disciplina espiritual que se llama el silencio, la soledad, que ya lo habíamos visto. Estamos, estamos en el cielo. Estamos en el cielo mismo. Porque esas son las manifestaciones que nos da el cielo. Y el cielo es el trono de Dios también. Y entonces, el azul representaba al cielo. También representaba a Cristo como Dios. Dios. Él es Dios. Siempre lo fue. Y lo sigue siendo. El carnesí es el color de la sangre. ¿Qué significa eso? Que representaba a Cristo como un ser humano perfecto. Él fue un ser humano de carne y sangre. ¿Sí? Y derramó su sangre para perdón de los pecados. Y entró al lugar santísimo con su propia sangre. Igual que hacía el sumo sacerdote con la sangre de los corderos. Bueno, entonces, la sangre representa a Cristo como ser humano. El azul representa a Cristo como Dios. El rojo, el, el, este color rojo indica a Cristo como ser humano. ¿Sí? El púrpura es el color de la realeza. Dios es rey. Digo, Jesús es rey. Representaba a Cristo como el rey de reyes. Es el rey de reyes. Y el hino es una fibra que se puede torcer con aguja. Es un trabajo artesanal muy fino. Porque el hino es dócil para manejarlo. Entonces, ya se están dando cuenta por qué Hebreos dice que la cortina es su cuerpo. Representa a Cristo. Esa cortina representa, representaba en aquel tiempo también a Cristo, aunque no lo podían ver los hebreos en aquel tiempo. Plenamente. Solamente los profetas y todos los que escribieron. Y los que vieron el futuro como Moisés. ¿Sí? Y añoraron el futuro. Eso lo dice el libro de Hebreos también. Bien. Entonces, se dan cuenta las características del hino. Son características no toscas, no burdas. Son finas. Y Dios así es. Es dócil. Es manejable. Es... En color púrpura representaba al Rey de Reyes. En color rojo representaba al ser humano. En color azul representaba al Dios. Entonces, la cortina es Cristo. La cortina es Cristo. ¿Sí? Y a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Ya lo vimos en Reyes? 10, 19, 20. Muy bien. Representa el carácter de Cristo. Dios y hombre. ¿Sí? Es el carácter de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 8? ¿Qué es lo que está sustentando esta manifestación? Dice lo siguiente. Esa escritura me encanta. Porque nos sirve para saber qué es lo que tenemos en mente. Qué es lo que debemos hacer todos los días. Qué es lo que debemos practicar todos los días. ¿Sí? Dice así. En Filipenses 2, del 5 al 8. Tengan ustedes, tengan ustedes, tengamos nosotros, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Docilidad. Humildad. Lino. El hino, el hino de la cortina. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. El rojo. ¿Sí? El ser humano. Humilde. ¿Sí? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios es rey. Jesús es rey. Jesús es Dios. Jesús es hombre. Jesús es la máxima expresión de un Hijo de Dios humano y divino. ¿Nos damos cuenta? Y gracias a Él podemos estar en el cielo mismo. ¿Sí? En el cielo mismo. ¿Continuamos? En la cortina del tabernáculo y el templo. Se anunciaba a Cristo la puerta y el camino al cielo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo claramente. Ahí se anunciaba entonces la presencia de Cristo. ¿Sí? Al morir Cristo la cortina se rasgó de arriba hacia abajo indicando que este hecho se vio como el poder del mal de Dios mismo. Recordemos que cuando leemos en los evangelios la muerte de Cristo, cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Está claro? ¿Para qué creen ustedes que el evangelista puso ahí de arriba hacia abajo? No nada más se hubiera quedado con ¿y el velo se rasgó? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Pero dice, no, se rasgó de arriba hacia abajo indicando el poder de arriba que viene de arriba. El poder de Dios de romper esa cortina de 10 centímetros de gruesa. Imagínense. ¿Sí? Con el poder de Dios. ¿Y se rasgó para qué? Para que se abriera el camino al lugar santísimo. Ahora, cuando Cristo murió, murió la representación de la puerta. Ya no era necesario tener una cortina, una puerta. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, el hombre, estaba ya en el cielo. ¿Ven? Entonces, eso es lo más importante. Se dio entonces el poder de lo alto. Por tanto, Cristo al morir, dejó abierta la puerta al cielo para toda la humanidad. ¿Sí? Él, al cruzar por esa puerta, nos lleva a todos al cielo. Eso no se nos olvida. ¿Ok? ¿Podemos estar en el cielo ahorita? Sí. Porque Cristo está allá. Y Él está aquí. Y nosotros estamos donde Cristo está. Porque recuerden que Él le pidió al Padre en su última oración. Dice, donde quiero que los que me has dado estén donde yo esté. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió solo. No, nos llevó a todos nosotros. Nos llevó a todos nosotros. ¿Cómo podemos entrar entonces al lugar santísimo? ¿Cuándo podemos entrar? ¿Cómo podemos entrar a través de Cristo? ¿Ok? ¿Cristo vive en nosotros? ¿Cristo vive en nosotros? Entonces, sí podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? En el momento que queramos. A la hora que queramos. Y cuando queramos. ¿Sí? ¿Qué tal nos sentimos entonces estar en el cielo? ¿Sí? Vamos a concluir el tema. Y en la conclusión vamos a ver unos aspectos importantísimos. Como hijos amados de Dios, en quienes vive Cristo intensamente. Podemos entrar, estar en el cielo, en el momento que queramos y las veces que queramos. ¿Sí? Es más, estamos en su misma presencia por siempre. Por siempre. ¿Recuerda la escritura del apóstol Pablo que dice? Que ni la muerte, ni los ángeles, ni nada creado y ni nada que hay en el cielo y en la tierra podrá separarnos del amor de Dios. Que es en Cristo. Entonces, estamos en su misma presencia por siempre. Y nada ni nadie nos puede quitar de él. ¿Ok? Bien. En este año, claro, los que vengan, ¿verdad? Vamos a proponernos a estar frente a frente con nuestro Padre en su misma presencia. ¿Ok? ¿Lo queremos hacer? Es otro propósito de ello nuevo. Ya nos llenamos de propósitos. Esperemos cumplirlos. Que en la ayuda de Dios podemos hacerlo. Claro que sí. Que no se nos olvide. ¿Ok? Bien. Gozando de la relación perfecta de amor de Padre y Hijo de Espíritu Santo. ¿Qué tal se siente relacionarnos con Dios? Propongamos, hermanos, todos los días, ir al trono de la gracia. Y donde quiera que nos inclinemos ante nuestro Padre, lo estaremos haciendo en el cielo, frente a su maravilloso trono. ¿Cómo es el trono de Dios? El apóstol Juan tuvo una visión del trono de Dios y la deja por escrito en Apocalipsis 4. Leámoslo en casa. Porque cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, estamos arrodillándonos ante ese trono. ¿Sí? La pintura que está atrás, alguien la pintó así, indicándonos cómo es el trono de Dios. De acuerdo a su interpretación, claro. No podemos imaginarnos todo, ¿verdad? Porque es algo espiritual y grandioso. Pero sí, ahí podemos ver. ¿Dónde está Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en el mismo trono. ¿Sí? Los ancianos, los seres vivientes, los ángeles. Bueno. ¿Qué más? ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, propongámonos ir al trono de gracia todos los días. Como dice el escritor de Hebreos, ir en busca del oportuno socorro. ¿Verdad? Que esa verdad revelada sea la que nos mueva a vivir como verdaderos hijos de Dios. Seguimos en la misma tónica, hermanos. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Ok? No hay vuelta a Dios. Si somos hijos de Dios, recuerdo cuando le decía Satanás a Jesús, ¿verdad? Si eres el hijo de Dios, haces. Podemos utilizar la misma frase, pero con otra intención, claro. Si somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. ¿No les parece? Con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros pensamientos, sentimientos, a veces negativos. Podemos estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque podemos doblar las rodillas ante Dios. Ante Dios, ante Cristo. Ante quien tiene el nombre que es sobre todo nombre. El que es el todopoderoso. Podemos hacerlo todos los días. Promongámonos esto. Entonces, que esta verdad sea la que nos mueva todos los días. ¿Sí? Y vivir como hijos de Dios, ¿para qué? Tenemos un propósito. Darle al Padre toda la honra, la gloria y el poder por siempre. Hermanos, gocen el cielo. Gocen su estancia en el cielo, todos los días, en Cristo Jesús. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por darnos esta noticia tan hermosa, de que podemos estar en ti, contigo y por ti, en tu mismo trono, sentados a la derecha del Padre, por Cristo. Gracias Cristo por hacer esto por nosotros. Gracias Padre, porque tú eres el que mueve todo. Gracias Espíritu Santo, porque nos ayudas a estar en el cielo todos los días de nuestra existencia. Gracias porque lo podemos hacer a cada instante. Y danos la fuerza, el poder, la sabiduría y todo lo necesario para proclamar esta verdad y para que más personas se acerquen a ti, a tu trono y puedan entrar al lugar santísimo. Porque ya no hay cortina, ya no hay puerta. Tú eres la puerta Jesús, tú eres la cortina y ya no existe para nosotros. Podemos entrar en ti ante la presencia del Padre y para darle gracias, para darle gloria, para darle honra. Padre nuestro, recibe la Señor de parte nuestra en Cristo. Recibe la de parte nuestra, todas las personas que estamos en ti y las que podemos hacer que se acerquen más a ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que haya gozo, para que haya un gozo exuberante, un gozo perfecto, el gozo que prota de tu Santo Espíritu. Gracias por ello, Señor. Señor, te damos infinitas gracias, nos ponemos en tus manos, te bendecimos, te honramos, te alabamos. En el bendito nombre de tu orado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.